sean todos bienvenidos hoy es un día muy especial ya que hemos alcanzado más de 500 suscriptores ha sido una experiencia bastante gratificante poder compartir con ustedes esta serie de tutoriales recuerden que ya pueden contar con la receta de la masa la receta de la salsa de pizza con los movimientos básicos y avanzados del tutorial y el día de hoy para seguir sumando más movimientos a esta serie de tutoriales les voy a enseñar uno que a mi parecer es muy útil al momento de estructurar su rutina que su rutina sea sea muy dinámica gracias a todas aquellas personas que me dan sus mensajes de apoyo a través de las diferentes redes sociales que tengo disponibles recuerden que pueden seguirme en instagram pueden compartir el contenido para que esto pueda llegar a más personas recuerden que algo que hago con mucho agrado para todos ustedes totalmente gratis el único apoyo es suscribirse al canal compartir el contenido y muy al pendiente de todo lo que está por venir comencemos con el ejercicio que les quiero mostrar el día de hoy recuerden siempre un factor importante que la masa se encuentre muy uniforme estirada de manera muy uniforme y comenzamos acá movimiento básico con una sola mano recuerden que este ejercicio ya lo pueden encontrar en la serie y bajamos para poder mantener esta sinergia y movimiento es necesario que la muñeca y se ayude con el codo de manera que se alineen y logre ese movimiento tan armónico de esta forma para que ayuda esto para mantener el movimiento de la masa que no sea estática esto ya lo he repasado en otro vídeo por aquí quería hacer especial énfasis porque me lo han preguntado mucho entonces hacen un repaso la mano directo hasta acá suavemente suavemente en el caso de la mano izquierda yo que soy diestro uso más la mano derecha el movimiento tiende a ser diferente fíjense la muñeca como sube baja y ahí es cuando se da la ilusión del movimiento para que ésta se mantenga redonda si una 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 y una este es uno ya de los últimos ejercicios avanzados que voy a estar mostrando en el canal voy a estar enseñando un par de trucos que a pesar de que no son muy recomendables hacerlo en restaurante les puede ayudar si quieren sorprender a sus amigos familiares recuerden que finalmente esta serie de vídeos son para ustedes para que se diviertan practiquen lo que puede ser una herramienta muy útil en caso de un día de mucho trabajo para todos esos pizzeros que quieren estirar más rápido fíjense el mismo movimiento solo que cambia la velocidad ayudándose con el codo y la muñeca cualquier tipo de sugerencia comentario pueden dejarlo en la parte de abajo también puede dejarlo en el link en mi instagram que es donde estoy mucho más activo ya somos más de 7 mil seguidores al día de hoy así que cuídense mucho bendiciones para todos nos vemos en la próxima